Con la develación de la escultura en cera del maestro Alfredo Gutiérrez y un conversatorio sobre su trayectoria musical, la Gobernación del César le rindió un homenaje al Trirrey Vallenato. Más de seis décadas tocando, cantando, componiendo, interpretando, realmente hoy fue una gran oportunidad que tuvimos de hacerle ese bonito homenaje y al mismo tiempo develamos la primera escultura de Alfredo con una edad de 35 años, hiperrealista y que va a ser ubicada en los próximos meses en el Centro Cultural de la Música Vallenato.